Alcanza la cima del cielo junto con Ricardo Montaner Vive, ida y vuelta tour de Ricardo Montaner Sábado 10 de marzo en Radio City Music Hall La gira que trae un mensaje de apoyo y esperanza a los migrantes de nuestra área Con Ricardo Montaner Boletos disponibles ya en samoralive.com, ticketmaster.com y taquillas de la arena Te invito sa Moralive, ilaud ang live